Primera obra que publicas, primera obra literaria que publicas, pero escribir se te ha dado desde hace mucho tiempo, lo traías como hobby, por decirlo de alguna forma, y ahora, ¿qué te ha animado además a lanzarte a publicar tu primer libro? Bueno, pues veréis, yo desde muy muy pequeñito, desde que me enseñaron a leer, claro, siempre he leído muchísimo, y me encantaba contar historias a mis amigos, y poco a poco empecé a escribirlas muchas veces, relatos cortos, los rompía, y luego cuando empezamos con los ordenadores, los escribía en el ordenador, perdía los disquetes, un desastre. Y fue ya cuando, os he comentado hace un momento, cuando estuve en estas vacaciones, al volver a Madrid, y dije, ¿por qué no me pongo ya a escribir cosas más largas y más serias? Bueno, serias, en este caso no tiene nada de serio el libro. Y ya me animé, y fue cuando empecé, y este es el primer libro que, largo que he terminado, aunque ahora mismo tengo ya escrito otro de cuentos, que se va a publicar en breve, cuentos para adultos. Anda, o sea, le has cogido el gustillo y ya vienen más cosas. Uy, sí, sí, y el año que viene, en principio, habrá otros dos libros, ya previstos, uno para principios de año y otro para finales, que forman parte de una trilogía que son para aventuras, para gente joven. ¿Y qué destacarías de este libro en concreto, de otros libros de humor? Pues como os he contado, destaco lo que creo que quizá lo distinga un poco de otros libros de humor es el hecho de que mezcla intriga, que sí que los hay, hay libros de humor que tienen un poquito de intriga, y lo que lo distingue también es el añadirle a esa fantasía. Lo habitual es que los libros de humor, y podemos poner muchos ejemplos, suele ser un enredo. ¿Presentas también esa fantasía en el caso de lo que es, claro, el infierno? Exactamente, el infierno. Yo lo repito, aunque el tridente esté por ahí, no le hagáis mucho caso, y nunca he estado en el infierno. Entonces, me lo he tenido que inventar. Ahí sí puedo contar que fue, estando en estas vacaciones, fui de visita a unas cuevas, otra pista para que la gente sepa en qué isla estuve, una cueva que se llama de los Verdes, ya va dando pistas, ya va soltando un poquito la seprende, ahí va, ahí va. Ahí, en la cueva de los Verdes, como el polo que llevas tú, y ahí fue donde, estando yo en esa cueva que es de origen volcánico, preciosa por cierto, fue cuando se me ocurrió todo, cómo podía ser el infierno, y las descripciones que hago. Entonces, eso es lo que... Yo creo que ya sé dónde estuvo, pero no lo voy a ver. Pero no lo vas a ver. No lo digas, no lo digas, que viste en nuestros televidentes la página web. Ay, entonces, como digo, es eso. Eso es lo que un poco distingue esta novela de humor, quizá, y digo quizá porque sería muy atraído por mi parte, pensar que he escrito la novela de humor. O sea, hay escritores, hay muchos, novelas de humor hay muchísimas, pero sí que es cierto que lo que tiene está un poco de novedosa, y por lo cual le gustó muchísimo a la editorial, fue precisamente eso, que tuviese esa mezcla de fantasía y de intriga con el humor. Mientras estabas escribiendo y ahora coges el libro, lo lees, ¿cuál es la parte que más te atrapa del libro? ¿Cuál te causa más gracia, incluso? ¿Cuál te hace reír más? Bueno, eso es un poco complicado de responder, porque, vamos a ver, antes de presentarlo a la editorial, yo naturalmente se lo di a leer a varias personas, y lo más curioso es que unas personas me han contado que lo más divertido era la parte que transcurre en la tierra, en el hotel, y otros me han dicho que la parte más divertida es la que transcurre en el infierno. Entonces, nadie se pone de acuerdo. Todos te dicen que, bueno, el que ha leído el libro y te dice, oye, pues el infierno me ha hecho mucha gracia, ahora la tierra me ha reído, porque la veo más cercana. Otros me han dicho, pues, hombre, la tierra está divertida, ahora el infierno es que es una cosa diferente, es que esto es totalmente, ¿cómo decirte?, reirante, ¿no?, como se te ocurre escribir eso. Entonces, ahí no se ponen de acuerdo. A mí, bueno, quizá me guste más la parte del infierno, porque a mí siempre me gusta mucho la fantasía. Pensé que iba a decir, a mí siempre me gusta más el pecado. Sí. También. También. ¿Y qué personajes nos podemos encontrar al diablo con las vacaciones? Bueno, los personajes son, naturalmente, primero el diablo, que en todo momento lo llamo Satanás, claro, una secretaria que tiene, que se llama Persidia, como no, que es más maquiavélica aún que él, luego tenemos, por supuesto, los siete pecados capitales, que se transforman en la familia. O sea, personificas los siete pecados capitales. Efectivamente, se los transforma, los transfigura el diablo y los convierte, como os he dicho hace un momentito, en una familia que sería la alegría de los servicios sociales, o sea, totalmente disfuncional. Es una familia. Una familia, sí, con tres hijos, horribles. La suegra está, por supuesto. Por supuesto, con suegra y suegro, matrimonio, y tres hijos que son absolutamente insoportables. O sea, que muchas familias se pueden sentir identificadas con esta historia. Totalmente, totalmente. Con suegra y suegro incluidos, ¿eh? No lo perdáis. Con suegra horrible, además una arpía. Una pregunta muy directa a lo que es el hecho de escribir humor. Sabemos que, por lo menos en los medios de comunicación, en radio y en televisión, no es fácil hacer humor. En un teatro no es fácil hacer humor. ¿Es fácil escribir humor? No. Yo creo que es lo más difícil de todo por una razón muy sencilla. Tú, como escritor, estás en tu casa, estás frente a la pantalla de tu ordenador, te dejas los dedos en el teclado, tú comienzas a escribir una historia, y hay un punto en el que tú piensas que esto es muy gracioso, pues a lo mejor el que lo lee piensa que es una tontería. Y luego tienes que ser consciente de que en el humor nunca debes caer, o esa es mi opinión al menos, en la ordinariez, en el chiste fácil, en lo que es la cosa chavacana. Entonces yo creo que es muy complicado escribir humor sin caer en lo más bajo, que es al fin y al cabo lo que termina restando valor a tu trabajo. ¿Te llevó mucho tiempo desde que viste esa vivencia y te inspiraste hasta que terminaste el libro y lo publicaste? Pues bueno, lo que es escribir el libro sí tardé unos meses, porque en realidad era la primera vez que yo me ponía a escribir una obra larga. Entonces claro, eso llevó, primero lo escribes, lo dejas dormir un tiempo, lo vuelves a leer, modificas, tal, 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 y luego cuando lo tienes terminado dices, bueno, pues vamos a ver quién me lo publica. Y entonces ahí te encuentras con la gran sorpresa de que no es tan fácil publicar. Claro. ¿Dónde podemos adquirir el libro Al diablo con las vacaciones? No lo tenemos en papel, lo tenemos en edición digital, ¿no? Sí, bueno, a ver, para quienes nos estén viendo lo voy a explicar. Este libro lo ha publicado Ediciones Tagus, que es el sello digital de Planeta. Entonces, aquellos lectores que lo quieran comprar no tienen más que entrar en la página web de la Casa del Libro, simplemente ponen en el buscador Al diablo con las vacaciones. Entonces, ¿se lo tienen que descargar? Lo descargan, está muy bien porque es muy baratito, 4 euros, que hoy día, vamos, 4 euros por un libro de 300 páginas. No, está muy bien. ¿Cuántos capítulos compone? Perdón. ¿Cuántos capítulos compone Al diablo con las vacaciones? 17, 20, no recuerdo ahora mismo el número exacto. Ya digo, entonces, la ventaja que tiene este formato digital, tal como lo presenta Tagus, es que no tiene DRM, es decir, que quien compre el libro lo puede leer, pues en un lector digital, lo puede leer en un iPad, en una tablet, lo puede leer en el ordenador. Entonces, no necesita un lector concreto. Esa es una de las grandes ventajas. ¿Ha sido idea de adaptarte a las nuevas tecnologías o ha sido porque...? Surgió así, simplemente ya digo que, bueno, yo lo presenté a muchas editoriales. Al principio, luego fui a una agencia, a una agencia literaria, ZW de Sevilla, y empezamos a moverlo y entonces, bueno, hace no mucho, realmente lo presentamos a Ediciones Tagus y a la editora le entusiasmó, dijo, bueno, es que este es el libro para las vacaciones, o sea, el diablo con las vacaciones, es que es perfecto. Y entonces, se decidió que saliese justo, pues, hace una semana, el 5 de julio. Pero vamos, no ha sido un guiño a las nuevas tecnologías, simplemente ha surgido así, aunque sí creo que... Es buena idea, es un incentivo de adaptarse a estos nuevos tiempos. No queda más remedio, es decir, sí, el papel... Pero, por supuesto que hay personas que no están o no les gusta lo que es el e-book, llamado así, o prefiere la edición en papel. ¿Tendremos edición en papel de Al diablo con las vacaciones? Pues eso depende de si se vende bien o no se vende bien. Si se vende bien, Ediciones Tagus lo pasará a papel. Ya, de hecho, hay un libro de Ediciones Tagus, de los primeros que sacó, que ya está en papel. Porque, bueno, tengo que decir que este sello es muy reciente, tiene, me parece, un año. Es muy, muy jovencito. Es de todo el grupo planeta es lo más jovencito. Entonces, sí, ahora hace poco acaba de sacar en papel una de sus primeras obras digitales. Si se vende bien y gusta, naturalmente pasará a papel. Bueno, y nos podrías a lo mejor adelantar que es tu primera publicación, pero no la última. No, no, no. Como creo que os he dicho hace un momentito, dentro de poquito voy a sacar esto en digital y en papel, un libro de cuentos con una amiga mía, que hemos escrito 24 cuentos, 12 ella, 12 yo. ¿Vas a seguir con tu profesión como escritor? Sí, por supuesto, eso por supuesto. El libro este de los cuentos no cuento de qué va, para que quien quiera saber más, pues que se meta en la página web, porque cuento, es un experimento muy curioso. Y luego, el año que viene, en principio, ya en editorial, que va a publicar a principios de año un libro, que es la primera parte de una trilogía, para otoño la segunda, y en 2015 la tercera parte de aventuras, y ese sí también va en papel. Sí, de todas maneras, para que todos nuestros televidentes en casa estén al tanto de todo lo que haga Pedro Nogueras, Pablo, Pablo, Pablo Nogueras, que te cambio el nombre ya, Pablo Nogueras, Pedro es nuestro realizador, entonces, como lo tengo aquí metido, claro, Pablo Nogueras, repítenos nuevamente. La página web, sí, es www.pablornogueras.com. Perfecto, pues ahí lo tienen, entonces. En la casa del libro, todos lo pueden ver. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Pablo, por estar con nosotros, y muchísima suerte, ya investigaremos tu libro, que tiene muy buena pinta para este veranito. Muchísimas gracias a vosotros por esta invitación, y bueno, ya veremos qué pasa. Que se venda mucho, y que estemos mandando al diablo a las vacaciones, en el buen sentido de la palabra. Usamos los dedos. Seguro, seguro.